¡Suscríbete! 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 ¡Los Chicos Maravilla está llegando en esta noche de los Guajajara! Los Chicos Maravilla haciéndose presente una vez más aquí en la querida Arena GDL presentándose este quien fue anteriormente el arlequil asesino como vemos y veo ave de fuego traigo hoy en esta nueva faceta con la chavilla ni a mi Dios y la lucha que se nos viene muy interesante una sola caída lo dijo Ortury. Vamos a escucharlo. Nosotros, seleccionamos. Segundo ángulo, es hoy, el hombre hecho en la lucha del Señor Fly. En Sierra Playa, los cielos maravilla, hoy se presenta en el otro. Así es, amigos, seguidores de CLE Conce, como damos paso a esta primer lucha. Dracon, llave de fuego, chicos, maravilla. En contra del mismo sureño Fly. Y vemos también a este gladiador. Esta noche, muy contentos en esta Phoenix Revolution celestial. Presentándose, claro que sí, pero es el turno de ave de fuego versus Sureño Fly. Sureño Fly, lo hemos visto cómo avanza semana tras semana, mi buen Josh. Y este, esta noche, en esta contienda, la oportunidad que se le brinda, hoy seguro no lo desperdiciarán. Sí, creo que sí, vamos a ver cómo se van a tratar de desarrollar en esta lucha. Y el niño Mauricio es aquí presente. Miren nomás, saludando a la cámara. ¿Cómo está el chomacón? Ven por acá. Ven, saluda, saluda. ¿Cómo está el chomacón? ¿Cómo está el chomacón? ¿Cómo está el chomacón? ¿Cómo está el chomacón? Sí, vamos a ver. Vemos ahora, así como vemos Sureño Fly. Es llevado hacia la luna, por el mismo ave de fuego. Y creo que, pues ambos están pagando el karma en esta lucha. Así es. Vaya gladiadores, cuando vemos cómo ya Sureño Fly, perfectamente la zona. Se alcanza a esquivar y viene con esta plancha en reversa, el conteo por parte del rufián. Solamente uno, bastante atento. Viene a devolverle el castigo Sureño Fly bien aplicado. Uno solamente por parte del rufián. Y viene ahí con esa mirada retadora, buscando relevo ambos gladiadores. Cuando vemos cómo ya el mismo Celestial, el mismo Draco, se van a enfrentar. Esta contienda que se ve bastante pareja, Yoshi. Bastante pareja. Vamos a ver ahora sí cómo se están viendo cara a cara, frente a frente. El público está gritando. La emoción del público que se escucha en esta arena. Demasiado público gritando en esta arena. Pero vamos a ver cómo el mismo Celestial está tratando de someter por allá al mismo Draco. Pero vea, es llevado hacia la luna. Inmediatamente busca. Ahora sí, una y otra vez se está levantando. Pero veamos cómo lo trata de llevar con enganche. Ahí es un Draco. Pero oye, vea, cuidadito. Lo mismo está de taclear. Lo mismo Celestial. Vemos ahora sí, los que se túnel. Uno trata de emparejar. Pero trata de brincar una vez más. Por encima de su oponente. Trata de escribir ese golpe. Y cuidadito una vez más. Trata de brincar por encima del mismo Draco. El mismo Celestial. Y se va muy parejo entre ellos. Así es. Bastante parejo. Cuando vemos cómo lo está llevando con este toque de espalda. Se revive perfectamente. Y ave de fuego lo complementa con esta plancha. Lanzándose desde tercera. Viene Draco castigando a Celestial con esta patada. Y vaya raquetazo. Acaba de recibir Sureño por parte del mismo ave de fuego. Nuevamente le aplican un segundo raquetazo. Y vemos cómo lo están, lo están castigando. La Sureño porra. Queriendo que se reactive. Queriendo que se reanime. Pero veo ave de fuego bastante ensañado. Como si este Sureño le debiera algo, Josh. Yo pienso que le debe un boleto de lotería. Pero vamos a ver cómo ahora sí. Se hacen presentes en la cámara. Ahí se ve el Mauricio y el Turi Junior por ahí. Un saludito a la cámara que trata de saludar. Pero vamos a ver ahora sí. Cácero Sartén transcorre. Lo trata de elevar. Oh pobrecito. Casi le da la vuelta al mundo. Así es. Bien lo dice Josh. Vemos a ave de fuego castigando por ahí a Sureño Fly. Y es el turno de Celestial. Vemos cómo se incorpora. Ahí bastante atento. Pide piedad. Ave de fuego le brinda un par de sopapos. Y vemos a Draco ya metido con el público. O el público metido con Draco Josh. No quiero saber dónde se metió. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo lo trata de resaltar nuestra cuerda. Pero ese lazo que estamos viendo en esta lucha. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto. Pues el conflicto que estamos viendo. Entre ellos y el conteo. Uno, dos. Solamente. Solamente fueron dos segundos. Y Sureño lo encontró y lo buscó. Es una canción. Pero claro que sí. Está con la persecución. Con la persecución. Y viene. Lo lleva. Ya le brindó el segundo raquetazo. Que no fue del agrado del público. Por si eso fuera poco. Por lo que opta por brindarle una patada. Para resarcir los errores. Y ya lo lleva en contra del esquinero. Vaya golpiza se está llevando este muchacho. Mientras tanto. Como vemos. Como el Rufián al centro del cuadrilátero. Solamente cuenta dos. Y Celestial pidiendo que cuente más rápido. Y Rufián indicando que está contando reglamentariamente. Vemos como lo lleva ya en contra del esquinero. Con este lazo al cuello. Y lo está proyectando. Acomodándolo. Para que Sureño Fly le imparta castigo. Vaya par de patadas. En zonas blandas. Acaba de impactar Dios. Demasiada blanda. Demasiada blanda. El ring donde le acaba de golpear. Pero vamos a ver ahora si. Pues como. Pues el mismo Mauricio. Mauricio ya está confundiendo. Mauricio con el Rufián de Oro. Que diferencia entre Mauricio y Rufián de Oro. Nada. Rufián de Oro es el mejor refri. Que puede existir. En esta ciudad de Guadalajara. El estado de Jalisco. Más que nada. Así es. Bien lo dices. Pero vemos ya en este caso. Como Draco está siendo proyectado. Viene de River. Por parte de Sureño Fly. Demostrando más experiencia. Más colmillo. Que tiene. Es más luchador al momento. Pero no hay que subestimar a este Draco. Ya lo hemos visto de lo que es capaz. Cuando le dan esta patada. Me lo bajan en caliente. Y ya se están preparando. Invitan ave de fuego. Ahora si. Le van a bajar los humos Josh. Le bajaron los humos. Le van a bajar los humos. Ahora si. Cuerno con cuerno. Ahora si. Ave de fuego en contra. De mismos celestiales. Están viendo cara a cara. Frente a frente. Y vamos a ver ahora si. Pues como se están tratando de. Pues de contactar entre ellos. Trata de grabar a su oponente. Viene ave de fuego. Brinca por encima de su oponente. Mientras tanto. Trata de buscar el túnel. No lo encuentra. Mientras tanto. Así salta por encima. El humo celestial. Le da esa escalera al cielo. Inmediatamente. Busca esas pinzas a la lona. Hacia el humo celestial. Y el humo ave de fuego. Está inspirado. Está inspirado. Para tratar de llevar. De costa a costa. Esquina a esquina. Tratando de sacar por encima. Saca de bandera. Ahora si. Por encima de la esquina. Y le pegó un bofetón. Que bonito. Vimos Sureño Fly. Así es. Vimos como Sureño Fly. Salió sorprendido. No se esperaba. Ave de fuego desde las alturas. Llevando con este engancha celestial. Perfectamente aplicado celestial. Quedando desorientado totalmente. Y recibe ese tope en reversa. Vaya sorpresa que se llevó celestial. No esperaba encontrarse. Ave de fuego amenazando con volar. No solamente. Quedó por ahí en el intento. El público. Bastante satisfecho. Hasta el momento. Y como no. Vaya sorpresa se nos viene yo. Vaya sorpresa lo que se viene. Ahora si. Huele al final. Huele. Ahora si. Que está a punto de culminar esa lucha. No se me ama ni de los deseos. Ni de los horóscopos. Pero siento que está a punto de culminar. Y va a ganar Sureño Fly. Vamos inmediatamente. Como lo trata de llevar por allá el esquinero. Pero mientras tanto el nuevo dracon. El mismo Sureño no lo encontró. Pero vemos ahora si. Como amenaza por allá con el rechazo. No lo consigue. Lo recibe con raquetazo. Bien y bonito. Le dolió su pechito. Le dolió su pechito. Le lastimaron. Le laceraron el pechito. Mi buen Josh. Pero vaya raquetazo. Que retumbó en toda la GDL. Cuando vemos como lleva con este enganche nuevamente. Dos enganches para este celestial. Ya no va a querer estar presente. Cuando vemos como lleva Sureño Fly absorbiendo esta patada. Por parte de este mismo dracon. Amenazando con volar. Pero solamente por ahí luciéndose. Lo sorprenden con este patín sals por detrás. Y ave de fuego por ahí llevándose ese castigo. Mi Josh lo están lastimando. Mientras tanto esto va a acabar los dos. Y... Ay, 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 ay. Se me levantó la ceja de casi que iba a terminar la lucha. Pero vamos a ver como... Pues el nido celestial aplica este torniquete. Inmediatamente lo trata de castigar. Ahora sí. Pues esa palanca del antebrazo del nido ave del fuego. Viene Dracon con esa filomena que lo cae conectar. Ahora sí. Busca la salida. También lo mismo que el nido Sureño Fly. Está inspirado. Está inspirado. Y no sabe lo que se va a encontrar. Que sale por encima de la tercera cuerda. El nido Dracon ahora sí. Va a tratar de despegar. Y sale por abajo. El hombre le recibe una patada de cabrito. Y él viene. Y va a volar. Va a volar con ese mortal. Vaya mortal impactante. Sorprendiéndonos a todos. Aquí en la GDL. Sureño Fly ya nos está acostumbrando. Aquí en la GDL. Este tipo de vuela. Este tipo de vuelos. Vemos este mortal en reversa. Perfectamente en el blanco. Y es el turno de ave de fuego. Ya lo vemos por ahí en las alturas. También en reversa mortal. Dando justo en el blanco celestial por ahí. Tentando al terreno. Pero bastante, bastante lastimados a los gladiadores. Después de estos vuelos. Bastante lastimados. Y es que vaya, vaya espectacularidad que nos brindaron. Cuando vemos el turno de celestial. Desde la segunda se lanza en reversa. Causando el daño necesario a estos rivales. Los vemos como por ahí. Se regocijan del dolor. Vaya impacto. Y es que. Si fueran en impacto. Alguno más de dos. Y Sureño Fly ya llevando ave de fuego. Con esta patada. Incorporándolo. Pero yo. Si creo que si. Vamos a ver que ha pasado. Ahora si se acerca. Ahora si la culminación. De costa a costa. Esquina a esquina. Mientras tanto. Vamos a ver. Como van a tratar de tocar cuerpo, cuerpo. Con alma, con alma. Eso no da. Pero vamos a ver como. Lo trata de llevar hacia el lona. Y el conteo. Dos. Y nada. Se resiste Draco. Dice que no. Dice que esto no se va a acabar de esta manera. Le exigen a Rufián de Oro. Rufián de Oro. Pues hace todo lo posible. El hombre ahora si. Pues recibió un billete en el calzón. Rufián de Oro. Pero vamos a ver ahora si. Como tratan de llevar con esa filomena. A ambos oponentes. Josh. Ahorita estabas diciendo que Rufián era el mejor referee. Y ahorita estas diciendo que algo le paso. Cuando vemos como llevan a Sureño Fly. Con este tipo de canalla destroyer. Uno. Dos. Tres. Y están llevando a Celestial. Este mismo Draco. Castigando las cuatro extremidades. Llevándose la victoria. Los maravilla. Así es. Haciendo los méritos. Saliendo victoriosos esta noche. Claro que si. Veamos que esta lucha ha terminado de esta manera. Impresionante. Por parte de estos oponentes. Que hemos visto como. Trataban de dar una excelente lucha. Ya no había de juego. Por supuesto. Faltó. El otro oponente. Que es parte de la agrupación. Pero vemos que la afición. Está muy prendida esta noche. Y vamos a unos cortes comerciales. Y regresamos. A través de Lucha de la Saludanza. Porque tenemos. Muchísimas más cosas. Presente. A través de este evento de la arena UEFA. No lo digan. No lo digan. Estas son las mejores condiciones de esto. No lo digan. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce Amigos, Celeconce esta noche en AGDL con Promociones Phoenix Me encuentro con los chicos maravilla Cómo se encontraron esta noche después de llevarse esta gran victoria Así es, llevamos tres semanas invictos Así es, qué más Nos tocó así dos contra dos Y creo que sí nos hizo falta nuestro equipo Así es, tres semanas consecutivas Llevamos nosotros La siguiente también va a ser de nosotros Faltó nuestro camarada Pero no pudo venir Ni pedo, dale Ahora le tocó las consecuencias a Sureño Fly, lo mandaste, lo lesionaste Pero que esto es una promedita Para los contrincantes que se enfrentan Con los chicos maravilla, ¿no? Así es, espero que vean de lo que estamos hechos Y que se cuiden Porque vamos por todos Parece que no solo es una tercia Sino es la dupla Porque esta noche también se llevaron la victoria como dupla Y también puede ser como solitario, ¿no? Así es, nosotros estamos preparados Para eso y para más Y qué más, ¿no? Me sentí muy acompañado de mi equipo Qué más ya demostramos ahí en el ring De lo que estamos hechos Ya está, agradecemos mucho sus palabras Y ya está, amigos Celeconce Ya lo dijo Los chicos maravilla Para las cámaras de Celeconce ¿Qué tal, niños? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante Que se llama El Asadero, cabrones Aquí hay de todo Delirios, Torina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman, cabrón La número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El Asadero afuera de la GDLL Amigos, les hablo el único tiburón más tapateo El tiburón GDLL Nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa Pídenla como tiburón GDLL ¿Dónde más? En el Asadero de Don Hugo Que se encuentra al costado de la arena GDLL Vengan y pruébenla Voy a hacer Hey, que tal a todos mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos De El Asadero A un costado De la arena GDLL Y que vayan y prueben esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos De El Asadero A un costado De la arena GDLL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDLL Los invitamos al Asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDLL Vengan a probarlo